Tengo un ratón en una caja de cartón que me encontré pensando en ti con agujeros para que pueda respirar y ese amor que le doy de comer porque el alpiste no le sienta bien por las mañanas se levanta antes que yo y pega brincos en la almohada y no quiere volverse a la caja y me vuelve loco y me vuelve loco se marchó porque perdió al ajedrez y aunque en la china le han tratado muy bien por las mañanas se encarama en mi balcón y se hace pis en mi ventana y no quiere volverse a la caja me vuelve loco y me vuelve loco me vuelvo loco y me vuelvo loco y sin saber por qué me nota una cosita que me sube por la tripa y que se vuelve loco y sin tener por qué y a veces se le asoma la colita y hacer el tonto y hacer el tonto se me da muy bien y no tiene otro vestido que ponerse para volverse loco volverse loco Tengo un ratón en una caja de cartón que me encontré pensando en ti en una caja de cartón Gracias.